Maldito bicho, muere, muere Alcohol al 70 Lo que vamos a utilizar, obviamente, ya está claro, ¿no? Una entraña Lechuga también vamos a usar Acá tengo la entrañota Ahí, ahí está la entrañota ¿La ves? Un tomate perita, tengo yo Un hermoso pan de sándwich Queso en fetas Si querés le ponemos mayonesa Mirá, no te voy a mostrar la marca Pero vos ya sabés cuál es ¡Roso! Y una parrilla de esas, como la que se ve allá Esas, ¿viste? Una de esas Pero una sola nomás, ¿eh? Una sola, con una casa Y uno de estos lleno Si vos ya viste anteriores recetas mías con entraña Ya debés saber cómo se limpia Si no, bueno, por eso lo estoy dejando Para que ya lo veas entonces Le sacamos toda esta membrana Es como una capita esta de grasita No sale completa, completa No te preocupes porque Igual de todas maneras Acá le tenemos que sacar un pedazo de La membrana La entraña normalmente no es dura Así que No hay que hacerle ningún tipo de tratamiento Antes, simplemente hay que meterla A la parrilla Al horno O donde la vayas a hacer Bien Empezamos a cortar esto Este boldecito Que rico olor que tiene la entraña ¡Ah, más me gusta la entraña! ¡Ah! ¡Ah, más me gusta la entraña! Ahí está Por ahí le sacamos el exceso de De grasa que pueda llegar a tener nada más Pero Este no tiene tanta grasa Lo voy a dejar Guardado en la heladera un ratito Voy a preparar el fuego Y ahí armamos Esto va a ser bastante rápido Bueno, mirá Yo lo tengo Tengo el fuego acá De este lado Y acá estoy poniendo Las citas Es grande Así que Vamos a ir por la mitad Y ahí va ¡Vamos! 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 Un poquito de sal Sal parrillera tengo Y voy a poner pancito También por acá Hay uno por ahí Otro por ahí Seguir alimentando El jueguito Lo voy a correr un poquito Y lo voy a tapar ¡Alto chegusán! Hasta cuando lo vayamos a dar vuelta Ahí recién lo vamos a sacar Secamos la tapita Y damos vuelta Vean cómo se escucha Vamos a darle vuelta Y lo tapamos Ah, esperá Le voy a poner queso A pedido del público Una es sin sandwich O sea Entraña sola Y la otra, bueno Sanguchito Así que a esta le voy a poner No, ahí está Vamos a poner Feta de queso Y tapamos Acá de tapar así Para que no se me pegue el queso Bueno, mirá aquí Entonces Un poquito de lechuga Y Los palajitos Y La entrada Ahí está Escrito ¿Qué tal, eh? Fácil Rico Sencillo Bien nutritivo Me creería Si te digo Que está Riquísimo Riquísimo Nada ¿Viste? No es mucho Es una otra variedad De sandwich Otro sabor No es lo mismo Que probar un sandwich De lomo Que probar un sandwich De cuadril Que probar un sandwich De pollo Es Nada La carne está buenísima Nada Muy, muy bueno Aparte queda Ahumadito Está hecho A las brasas Muy rico Les lo recomiendo Bueno Nos estamos viendo En una próxima receta Espero que les haya gustado Este sandwich De entraña Y bueno Nada Dale pulgar para arriba Si te gustó Suscribite Hacerle clic a la campanita Te dejo mi Instagram Acá abajo Y bueno Nos vemos En una próxima receta Bye bye No se olviden Que los quiero mucho No se olviden Just how perfect I can Gracias por ver el video.